Y se viene recuperando el policía en retiro que fue baleado por marcas en pleno centro comercial de Lima Norte. Todo ocurrió porque se resistió al asalto luego de salir de un banco. Mal herido con dos impactos de bala. Así era trasladado a un hospital Walter Galvez Saavedra, capitán de la policía en situación de retiro que minutos antes y tras resistirse a ser asaltado, fue baleado en pleno centro comercial en Independencia. Sucedió en el estacionamiento de Plaza Norte, muy cerca incluso de una zona de entretenimiento para niños. De verdad, o sea, escuchamos los disparos y como era un lugar con niños, empezamos a lanzar pies y tratamos de resguardar a los que pusimos y no sabíamos nada más porque nosotros estábamos aquí adentro justamente, o sea, escuchamos las cosas y nos fuimos todos directos para adentro. ¿Cuántos balazos escucharon, aproximadamente? Primero fue uno, luego fueron uno, dos, fueron como unos ocho balazos. Testigos señalan que fueron dos los marcas que venían siguiendo los pasos de Galvez Saavedra. La víctima había retirado 1.500 soles de un banco y se disponía a salir del centro comercial cuando los delincuentes lo atacan y escapan en una motocicleta. Era un joven alto, talcón, venezolano y el otro era peruano, morenito, polo negro, algo así. ¿Están en moto? La moto estaba estacionada afuera, ellos se me estaban acá esperando a esa persona. O sea, a pie han ido y le han disparado. Exacto. ¿Y luego se han escapado? Luego se han escapado las personas. El capitán en retiro estaba solo. Los primeros en auxiliarlo fueron personal de seguridad del estacionamiento. En el lugar se encontraron varios casquillos de bala. Peritos en criminalística de la policía junto a personal de homicidio cercaron la zona para recoger evidencias. Según se supo, la víctima aún permanece con pronóstico reservado, pues recibió los disparos en el brazo y tórax. La policía ahora trabaja en la revisión de las cámaras de seguridad del centro comercial para asidar con la identificación de los asaltantes. ¡Suscríbete al canal!